Juan Carlos, sos argentino. ¿Dónde naciste? Nací en Devoto, en un barrio de Quiero, Amon, del cual tengo unos recuerdos muy dulces. Fui al colegio ahí, después estudié medicina, completé mis estudios en Estados Unidos y un día volví, trabajé acá, trabajé mucho, desarrollé cosas nuevas que trascendieron y volví como profesor a la Universidad de Washington University, que es la tercera universidad después de Harvard y Hopkins, que tenía 17 premios Nobel. Y fui profesor ahí hasta que me retiré y me vine a mi país de vuelta. Juan Carlos, vamos a ir un poquito más atrás. De niño, ¿pensabas ser médico? ¿Pensabas que algún día podrías tener este prestigio internacional que tienes y que ha ayudado a salvar vidas, a prolongar la vida de muchos seres humanos? ¿Pensabas eso de niño? Mirá, vos sabés que era un chico muy particular, porque era muy curioso. Y me gustaba todo, investigaba todo, me acuerdo que investigaba los animales, animaba las plantas, bueno. Y con decirte que cuando llegó la edad de elegir, yo quería ser un día arquitecto, otro día quería ser artista, otro día quería ser físico, otro día quería ser médico. Y mi pobre madre, que vivió hasta bastante viejita... ¿Se llamaba mamá? Preocupada, mamá. ¿Cómo se llamaba mamá? Anunciación. Anunciación. Mamá estaba preocupada y me llevó a ver la Telma Reca, no sé si te acuerdas de Telma Reca. Me dice, mirá, este chico un día quiere ser arquitecto, otra médico. Y Telma Reca me llevó, viste, a su consultorio, me hizo cuatro o cinco sesiones. Y la verdad, le dice a mi madre, la verdad que es un chico muy particular, porque realmente le gusta todo. Y ve cosas donde los otros no la ven. Y no te preocupes que lo que haga lo va a hacer bien, sea físico, arquitecto, médico. Y me había impresionado mucho a mí, en el secundario, un par de profesores de anatomía que eran cirujanos. Uno era un francés, Bordato se llamaba. Era vos. Y el otro era el otro cirujano. Me acuerdo que leía libros de cirugía, te acuerdas de la Ciudadela, bueno, había una serie de libros. Y me fascinó la cirugía, desde chiquito. Y siempre supe que iba a ser cirujano. ¿Papá? ¿Cómo se llamaba papá? Papá Norberto falleció hace poco, ya a los 97 años. Dios. ¿Qué hacía papá? Un trabajador incansable, tenía campo, tenía industria, producía heparina, pancreatina. Un hombre muy trabajador que llegó a ser presidente de una compañía norteamericana, en Sudamérica. Y muy inteligente. ¿Y tus abuelos? ¿Italianos? Mis abuelos eran italianos, este, bueno, de parte de mamá nacieron en Parma, este, todavía tengo pariente que visito, y pusieron en San Juan y Buedo una fábrica de cerámicas. Miró vos. Que yo la conocí. Y, este, y por parte de mi padre era genovese y era procurador, era, no era abogado, sino del grado inferior al abogado, pero estaba involucrado en leyes. Así que los genoveses y los parmigianos, este, formaron mis genes. Tuve una llamada muy linda de Génova, que me dicen, cumplimos 500 años de facultad de medicina, y el rector, este, creó un cargo de doctor honoris causa, para un médico genovés conocido en el mundo. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el más conocido sos vos, que por nuestras leyes sos genovés, porque sos nieto de genovés. Así que te vamos a dar el doctor honoris causa y me fui a, a Génova. Qué, qué, qué halago y qué alegría interior la tuya, Juan Carlos, coincidente, nada menos que con, que el Papa, Jorge Bergoglio. ¿Te das cuenta? Haya recordado que vos le salvaste la vida cuando vos ni sabís, ni te acordabas de eso. Y que vos eras un... Ni me acordaba. ...un médico flamante reciente, ¿no? Sí, era jovencito, pero ya tenía mucha experiencia en trauma, en urgencias, y el pobre Francisco estaba muy enfermo, y realmente, obviamente, ellos hacen votos de pobreza, no era nombre de ningún recurso, y el médico de él, después de llamar a dos o tres, que aparentemente no le prestaba mucha atención, me llama y me dice, mirá, tengo un sacerdote muéfano, que está anúrico, tiene insuficiencia renal, tiene una peritonitis, ¿vos lo podrás superar? Y yo, sí, por supuesto. Yo no lo voy a cobrar, le digo, quédate tranquilo. Y, bueno, lo pelé, todo esto lo aprendí después, porque yo ni me acordaba. Cuando lo veo a Bergoglio, me abraza y me dice, vos me salvaste la vida. El mundo se enteró de eso, Juan Carlos. Dice, me acuerdo de tu cara, porque esa noche pensé que me moría, me dice. Y Diorio, que es el médico de él, me dijo, yo te voy a traer un cirujano que tiene mucha garra, y el tipo. Y yo te vi entrar un muchacho joven con cara de loco, que empezó a gritar. Eso dijo Francisco de vos, sí. Yo estaba excitado. Empecé a dar órdenes, que armen el quirófano, que armen esto, aquello. Y yo pensé, digo, este tipo me va a salvar la vida, porque se ocupa, evidentemente, sabe y se ocupa. Y, bueno, yo ni me acordaba. Y él tenía una gangrena de vesícula perforada. Así que dice, estuve como cuatro horas, estuve en diálisis una semana, después salió. Lo que sí me acordaba, que me había regalado un libro de la historia de San Ignacio de Loyola. Yo me acordaba que un sacerdote me había regalado un libro de San Ignacio. Y me acuerdo de haberlo leído, porque San Ignacio fue el fundador de la Orden de los Jesuitas, y era militar. Por eso ellos tienen un régimen y tienen una estructura militar. Jorge Bergoglio tiene esa. Y me acuerdo de haber leído ese libro. Pero eso era todo lo que me acordaba. Pero la pasé, realmente, para mí fue una emoción. Que te abrace, Francisco, y que te diga, vos me salvaste la vida. Yo ni tenía ni idea. Y yo, mirá, no lo tuteaba yo, ¿no? Y yo, mire, para mí es una cosa increíble. Realmente estoy muy, muy emocionado por este encuentro, obviamente. Y contento. Por otro lado, uno hace... Los médicos tienen mucho de sacerdote, los verdaderos médicos. Yo no lo hice, viste, pensando en ninguna recompensa, en ninguna índole. Te piden que le ayudes a un sufriente. Viste, no tiene recursos, no importa. Yo lo pego, viste. Y me acuerdo que yo era un infante de marina. Yo era un tipo, viste, metedor. Sí. Un cirujano de los que no se achican, viste. Trabajar y trabajar. Trabajaba hasta que no quede bien del todo, no paraba. Vos sabés que yo he sido, y vos lo sabés, amigo de René Favaldoro. Que tuve el privilegio que me tuteara, como me tuteás vos, que me lo permitís. Yo te admiro. No puedo dejar de recordar ese hombre que eras vos, hace 26, 27, 28 años, cuando viniste a un estudio de un programa cultural con jóvenes y con un Sten buscando a alguien en que creyera, confiara y te apoyara, el sponsor. Y después, Juan Carlos, a los pocos años, cuando este periodista, que se considera tu amigo, lee en los diarios, escucha que Juan Carlos Parodi, ese médico tan luchador, tan firme, tan parecido a René Favaldoro en muchas cosas, y en algunas que me ha contado fuera de cámara, que no las voy a contar. Bueno, avanza y facilita, mejora la calidad de vida de muchos seres humanos. Prolonga la vida de cada uno de ellos. Evita, porque vos sos de médico. Cuando vos, esa, tu madre, buscaba a ver qué le gusta a este chico, que quiere ser arquitecto, que quiere ser esto, que quiere lo otro. Bueno, vos sos un médico, pero también sos un artista, sos un creador, un cachito de finoquieto tenés, para haber creado este sistema, para facilitar. Vos, preocupado, viendo a los Estados Unidos, justamente en la clínica, que me dijiste fuera de cámara, que te llevó René. Claro. Bueno, que la operación y las cosas que hacían, vos veías esto, esto no funciona, y te empezó a trabajar el mate y apareció en tu interior, Juan Carlos, si no es así, dímelo, ese espíritu creativo, para decir, no, esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí, era una técnica que se llama disruptiva, porque realmente no tiene nada que ver con lo que hacíamos. Como vos bien lo dijiste, René, yo lo quería, lo amaba, y lo respetaba, viste, un día me dice, si es Juan Carlos, anda a Cleveland, y fui a Cleveland, hice la residencia en Cleveland, y casualmente estando ahí, se operaban muchos aneurismos. Los aneurismos son dilataciones de la arteria, el más común es el de aorta abdominal, se murió Einstein, de Goll, es la quinta causa de muerte en hombres de más de 60 años. En pacientes, en gente de más de 80 años, el 12% tiene aneurisma, es decir que es una patología con una prevalencia bien alta. Entonces yo veía que estaba en la mejor clínica del mundo, y los pacientes muchas veces andaban muy mal, porque era una cirugía enorme, se maneja que hay que abrir, cortar la circulación, cambiar la neurisma por una prótesis, y claro, la gente joven sobrevivía, pero los viejitos con enfermedad cardíaca, pulmonar, no toleraban eso. Y yo estaba aprendiendo una técnica de hacer radiografías desde la ingle, y se me ocurrió, digo, si en vez de usar un catéter uso un tubo más grande, y adentro de ese tubo pongo la misma prótesis que usamos y suturamos, y en lugar de suturarla uso una malla metálica, una caja metálica, como para fijarla con una especie de prominencias que la fijen en la pared. Si pongo esto con anestesia local, el paciente lo va a tolerar bien. Y lo practiqué en animales, y me di cuenta que servía. Ahora, pedí a Cleveland Clinic un subsidio para hacer el estudio, y me fue denegado. Entonces yo, lo voy a pagar yo, no me importa. Tenía dos pesos, me gastaba los dos pesos. Y empecé a fabricarlo yo con un bioingeniero, y después lo conocí a Palmás en el 88, que él tenía un sistema metálico mejor que el mío. Entonces le dije, yo estoy haciendo esto para neurismas, para reemplazar la arteria, con una prótesis. Te voy a usar el Stenker que desarrollaste vos. Vine acá, me fui a Citefa, que estaban con alta tecnología, me lo fabricaron, lo acoplé a lo que yo tenía, y empezó a funcionar muy bien. Y en el año 90 me llama el que era presidente Menem, y me dice, Juan Carlos, yo sé que vos tenés un método que puede tratar neurismas sin cirugía. Y tengo un pariente mío que no se puede operar, porque tiene el pulmón muy enfermo, y se le va a romper el neurismo. ¿Lo podés tratar? Y digo, mirá qué responsabilidad. Y, claro, yo tenía una experiencia experimental enorme en animales, porque lo hacía. Yo le dije, nunca hice ningún humano, pero tengo seguimiento hasta seis años en animales, y funciona muy bien. Entonces hablé con la familia, con él, le mostré la experiencia animal. Entonces estaban contentos, y dice, ah, usted tiene una experiencia enorme. Y digo, espera, 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 son chanchos. Y digo, usted va a ser el primer humano. Si está de acuerdo. Dice, mirá, yo no tengo alternativa, me voy a morir. Así que... Y fue una cosa maravillosa, porque en media hora le hice el procedimiento. Dice, mirá, te voy a tratar como si fueras un parro grande. Le hice el procedimiento. Y esa noche, después de ir a cenar, volví a ver al paciente, y él estaba cenando, sentado en la cama. Lo había hecho con anestesia local. Bueno, hice unos cuantos casos, lo presenté en Estados Unidos, y fue un boom impresionante. En el Congreso Americano tuve que dar la conferencia tres veces, porque la gente no cabía en la sala. Viajé por todos lados, África, Australia, Japón, China, Israel. Lo enseñé en todos lados, en Europa, en todos los países. Y la satisfacción es, en las estadísticas de Estados Unidos, bajó la mortalidad en los últimos 10 años, un 85%. ¿Qué es la vida para vos, Juan Carlos? Mirá, la vida... Yo hace poco cumplí años. Todos mis amigos me hicieron una gran fiesta y me pidieron que ella hablara. Y lo que dije fue, la verdad que, analizando qué somos, pienso que no somos más que una combinación transitoria de moléculas. Pero que, con muchas implicancias, porque esta combinación de moléculas llegó a tal punto que, como decía Asimov en uno de sus libros, Isaac Asimov, él describía un físico que estudiaba las partículas atómicas y zoatómicas en el universo. Y en eso encuentra algo que no entendía lo que era. Y lo mira bien y era, en el medio de todas partículas, subpartículas y principios físicos, había algo que no entendía. Y lo miró bien y era una lágrima. Entonces, dijo, en el mundo existe más que partículas, subpartículas, moléculas, organismos. Entonces, existe algo que se llama sentimiento. Sentimiento que puede ser de alegría, de tristeza, de emoción. Y eso es un poco lo que somos nosotros, que tuvimos la suerte por la evolución o por la creación, de tener una capacidad cognitiva que nos lleve a algo tan sublime como escribir una poesía, por ejemplo. o una sinfonía como un amigo mío íntimo, amigo mío, Roberto, que me invitó, me dice, compuse un poema sinfónico. Y yo me emocioné porque, bueno, eso dice que estas moléculas se combinan de tal manera que salió algo extraordinario que es el género humano, capaz de hacer cosas tan hermosas, producir arte, producir ciencia, ser solidarios, ser capaces de amar al semejante, ser capaces de ayudar a nuestro prójimo. Y eso hace que la vida sea más sublime y que a pesar de que no dejemos de ser una combinación transitoria, hemos llegado a un nivel donde la vida se transforma en sublime. Y eso es lo que yo pienso. Soy un enamorado y yo me despierto todas las mañanas y es como si me despertara el primer día de mi vida. Para mí todo es maravilloso. Y soy un enamorado de la amistad, de la solidaridad. me encanta la tertulia inteligente, me encanta el arte, por supuesto, me encanta la música, la poesía, la pintura. Y la ciencia es mi métier. Y en la ciencia no tengo límites. Tengo más de 200 patentes. Tengo cuatro productos aprobados por el FDA americano que ayudan a tratar problemas carotidios, hemiplegias, aneurismas. Tengo una sutura también que se aplica por la ingle. Tengo otros productos también aprobados. Y sigo haciendo. No paré. A pesar de que los años me pasaron, como dicen los neurobiólogos, las neuronas disminuyen en número, pero tenemos circuitos eficientes que van compensando la disminución del número y la experiencia que compensa también el menor número, quizá, de neuronas funcionando. Y eso me pasa porque estoy en este momento con seis proyectos nuevos, dos en el país, cuatro en el exterior. Entusiasmado, como si fuera el chico que mi vieja llevó a que Tern Marreca le dijera que le gustaba. Vos tenés asegurado la fama póstuma que no buscaste, Juan Carlos. Porque siempre será recordado tu nombre. El transcurso, la justificación que has hecho de la existencia es inevitable. Más allá de todas las imperfecciones que todos tenemos, vos has dejado cosas en favor de los demás. Y hay algo que, para terminar, ¿por qué no te fuiste del país? ¿Por qué te quedaste? Me fui y volví. Mirá, el Colegio Americano de Cirugía hizo un libro sobre la evolución de la cirugía en los últimos cien años. y lo que me sorprendió es que tuvieron un capítulo. Me pusieron un capítulo por el aporte que había hecho la Cleveland Clinic que me entrega el mismo premio a la excelencia que le entregó a René. ¡Qué emoción! Y a Mason Sons que para mí, yo los conocía los dos. Mason Sons fue el inventor de la coronadografía. Y René fue René, el gran René. Para mí es un doble honor, ¿te imaginas? Por la Cleveland Clinic y sobre todo porque lo recibió el gran maestro que fue René. ¿Seguís operando, Juan Carlos? Sí. Casi todos los días. Casi todos los días. ¿Sabés lo que pasa? Yo la vez pasada, casualmente en el Congreso Americano, me dieron la charla de los pioneros, ¿no? y yo le decía todos nos estamos haciendo viejos, así que tenemos que pensar también en nosotros. Por eso la cirugía tiene que ser cada vez menos agresiva, más fácil, más simplificada, más tecnificada. Y la tecnología que hoy aplicamos no tiene nada que ver, por eso la disrupción, no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes. La última enferma que operé en Estados Unidos fue la madre del decano de la facultad que tenía 99 años. Y cuando le dije, digo, mira, ya recibí muchos rayos, voy a parar. Ya entrené muchísima gente, los representé en muchos lados, la universidad es fabulosa, pero yo tengo mi medidor más rayos que a la noche parezco una lamparita eléctrica, ¿viste? Porque tenía que enseñarle a todos. Dice, por favor, antes de irte, operá a mamá. Bueno, a la mañana siguiente la veo a la mamá, viejita de 99 años, chiquitita, caminando, un tapado y el tapado le latía. Y tenía una dilatación de la aorta enorme. Entonces le digo, mira, tiene 99 años. Dice, sí, pues se lo va a romper. Por favor, tratá la voz. Dice, bueno. Se la llevo al quirófano y con una aguja de intradérmica que usan los dentistas, le puse un poquito de anestesia en la ingle, puse un sistema que no hace falta cortar, que podés introducir las cosas a través de una, primero, un catéter finito que después se va agrandando y hay un método que cierra la arteria después al terminar, que no hace falta cortar la piel. Entonces, le dije a los residentes, pues siempre los dejaba hacer algo a ellos para que aprendan. Digo, hoy la voy a hacer todo yo. Entonces le armé la prótesis y dejó de latir el aneurisma. Le saco el catéter, le saco todo, cierro la, la arteria y la mando a la habitación. A la mañana siguiente me llama el decano y dice, vamos a ver a mamá. Dice, vamos a ver a mamá. Y vamos, estaba la viejita sentada. Digo, ¿cómo se siente? Dice, bien, me dice. ¿Puede caminar? Sí, Cervanta camina. Digo, ¿se quiere ir a su casa? Sí, me quiere ir a mi casa. Entonces lo mira al hijo y le dice, esto es como ir al dentista. Nunca me voy a olvidar de eso. Juan Carlos, por la vida. Por la vida. Quiero serlo. Quiero darte un abrazo, ¿Puede? Un abrazo, encantado. Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto, es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.org.ar Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires a metros de Avenida Corrientes. Otoyo, Otoyo, ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. a metros de Avenida Corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias!